¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! El equipo de los Pumas tuvo su penúltimo entrenamiento antes de medirse al Atlas, en duelo que podría definir si pasan de forma directa o no a la liguilla de la Liga MX. Ahí, el Toro Fernández entrenó sin complicaciones, pero no lo pudo hacer José Caicedo, a quien todavía cuidarán una semana más. El colombiano es la baja por lesión, misma que se suma a la de Alfonso Monroy, quien está con la selección. En conferencia de prensa, Jesús Molina habló del horario, los minutos que recibió ahora que no está Caicedo y la responsabilidad que tienen de ganar este domingo en Ceú. Vamos con sus declaraciones. Los resultados no se han dado en los últimos tres partidos, yo creo que el equipo ha merecido más. Desgraciadamente el fútbol no es de merecimientos, pero considero que contra Rayados tuvimos una cantidad importante de llegadas al arco, de tiros a gol y no logramos concretar. Nos está faltando ese último toque para manejar diferente los partidos y no estar sufriendo sobre la hora. Con Monterrey nos pasó, prácticamente en la compensación nos meten el gol y bueno, nos toca remar contra Corriente. Nos pasa igual ahora con León. Creo que tuvimos las ocasiones más claras y desgraciadamente no logramos concretar el partido de una manera eficiente. Y bueno, minutos 75, entre el 70 y el 80 nos meten el empate. Y bueno, hay que concretar las opciones que tenemos y estar muy concentrados. No sabemos del torneo mexicano, que estás a uno o dos puntos de la calificación, a uno o dos puntos de quedarte fuera de. Entonces estamos muy conscientes de ello, sabiendo que tenemos dos partidos en casa que son fundamentales, que de ganar prácticamente estás dentro de los primeros cuatro. Entonces tenemos que aprovechar nuestra localía, invitar a la afición a, como siempre, nos esté apoyando, nos está alentando. Y estoy seguro que juntos vamos a sacar estos dos partidos contra dos grandes rivales y que tenemos que trabajarlos, ¿no? Porque no son fáciles, son equipos, sobre todo Chivas que va a la alza, Atlas por ahí ahora con el cambio de técnico, pues no está pasando por el mejor de los momentos, pero sabemos que es una institución importante y que tiene buenos jugadores. Así que vamos a cerrar con todo este torneo para llegar enfiladitos al aline. Que Caicedo está pasando por un gran momento, desgraciadamente hoy está lesionado y eso me ha abierto la puerta para tener más participación. Pero bueno, el mismo Ulises Rivas, el mismo Santiago Trigos, que también anda en un gran nivel, Rodrigo López. Entonces hay buena competencia en la media cancha y hay mucha juventud. Yo tratando ahí con mi experiencia de aportar en lo que me corresponde, sé del papel que estoy jugando en el equipo y cuando me toque estar lo voy a hacer de la mejor manera. Obviamente uno quiere jugar siempre, pero bueno, sabemos que es un plantel de 26, 27 jugadores y solamente pueden jugar 11. Así que tratando de ponerse la difícil al turco y bueno, él sabe que estamos en la mejor de la disposición para cuando me toque estar hacerlo de buena manera y con mucho compromiso. Así que me siento contento. Ya van cuatro partidos que inicio. El primero fue con Querétaro y bueno, cada vez me siento mejor, me siento ilusionado y con muchas ganas, te digo, de hacer una gran liguilla y poder ser campeón. Es el objetivo, vamos paso a paso, pero sueño con poder ser campeón en este equipo. No, pues, te digo, trabajar en la semana para mejorar, sobre todo en esos temas de definición, en esos temas de detalles en zona defensiva. Te digo, creo yo que en el trámite del juego no hemos hecho malos juegos. Si bien es cierto, te digo, no lo hemos podido culminar con los buenos resultados. Creo que el funcionamiento, la exigencia, el compromiso del equipo está y se ha visto demostrado. Le vas a competir a León, que es un gran rival, sobre todo de local. Y yo creo que donde tenemos que hacernos muy fuertes es en casa, ¿no? Entonces, tenemos la gran ventaja de cerrar los últimos dos partidos del torneo en nuestra casa, con dos grandes rivales, pero con nuestra afición, con el clima a nuestro favor, con ese tema de que los rivales siempre al venir a México, es un dolor de cabeza nomás de pensar que vienen a jugar a la altura y en el horario, ¿no? Así que vamos a tratar de aprovechar eso. Con el apoyo de toda nuestra afición, creo que vamos a hacer dos grandes partidos. Primero Atlas y después pensaremos en Chile. Yo creo que a todos los que le preguntes, seguramente te van a decir que en la noche, no es pretexto, ¿no? El decir que jugar en el mediodía, verme el rendimiento, eso está de más decirlo, ¿no? Obviamente que el calor, la altura, sobre todo para los rivales, es complicado. Las cosas son así, así se ha estipulado durante muchos años y tenemos que adaptarnos a las situaciones y sobre todo nosotros, que estamos más acostumbrados que los rivales, pues sacarle mayor ventaja, ¿no? Si bien, digo, si gustaría que en algún momento si considerara el jugar de noche por un tema de espectáculo y de que no merme tanto el rendimiento del jugador, pues ya será decisión de la directiva o de la gente que toma las decisiones, pero a nosotros nos toca adaptarnos y dar nuestro mayor esfuerzo. Más tarde, Pumas Femenil ganó su primer partido en calidad de visitante en el torneo y eso le bastó para colarse en el último sitio a la liguilla. Con goles de Desiremon Sibay, El Chavarín vencieron a las bravas de Juárez y ahora se medirán a Tigres en los cuartos de final. Brian Sales, Análisis Puma.